Hola, mi nombre es Gabriel Alemany y soy asesor patrimonial para Pharmaconsulting en Baleares. La transmisión de una farmacia es una decisión vital y uno de los aspectos más importantes es hacerlo con seguridad. Hoy quiero hablarte sobre cómo ha evolucionado la demanda en Baleares y cómo desde Pharmaconsulting podemos ayudarte a hacer realidad tu proyecto de vida. En el último año, el 56% de los inversores interesados en adquirir oficina de farmacia en Baleares residen en la comunidad, lo que refleja la confianza local en el sector. Sin embargo, lo que marca la diferencia es el 44% de inversores que proceden de otras partes de España. Hablamos de comunidades como Castilla-León, Castilla-La Mancha y Cataluña que aportan gran parte de ese interés externo, lo que subraya la importancia de llegar a esos perfiles para poder transmitir tu farmacia a las mejores manos. Desde hace años, en Pharmaconsulting conocemos la demanda del sector, con más de 21.000 inversores en todo el país, lo que nos permite identificar y conectar con aquellos que realmente están buscando una farmacia en Baleares. Tras el año 2022, en el cual el interés por la farmacia Balear frenó ligeramente, desde Pharmaconsulting hemos podido ver un repunte significativo en los últimos años. Solo en los últimos 12 meses, 52 nuevas personas se pusieron en contacto con nosotros para ayudarles a encontrar su proyecto de oficina de farmacia. Entrando más en detalle, el perfil de los inversores que buscan oportunidades en Baleares es mayoritariamente joven, con el 41% con menos de 30 años. Y un total de un 66% menores de 40. Lo que indica un claro relevo generacional. Además, el 90% no posee una farmacia actualmente, lo que significa que muchos inversores ven en Baleares un lugar perfecto para su primer proyecto farmacéutico. Por último, las farmacias con facturaciones entre 500.000 y 700.000 euros son las más demandadas, con un 17% de los inversores. Si estás considerando transmitir tu farmacia, no dudes en consultarnos. En Pharmaconsulting te ofrecemos un asesoramiento personalizado que se adapta a las necesidades del mercado local y nacional, para que puedas tomar la mejor decisión con total seguridad y confianza. Buenas tardes y un saludo.